cargando cargando porque vamos a seguir con las aventuras del escroto ya no quiero una wea una wea que cambie bueno la mierda por la chucha si cambie esa no bueno detectó desde el intro del juego a ver tengo que seguir haciendo algunos cambios alguno que borra a ver no esto no esto es para la wea pero para el máximo tengo dos poderes no los otros ya ahí si lo más probable es que el oro ni siquiera lo haya visto weón y lo subí sin cachar ni una wea a ver si había algo por ahí creo que no a ver o si o no lo que veo no ya va en el techo se puede ir verdad que había perdido como un secreto pero no había nada que dijera o si hubo la puta madre no puede ver arriba si sea una carga no puede ser ah voy a hacer una carga a ver espérame un poquito chiquillo si llegas a ver algo parto veo la wea de arriba y parto de acá si no partiré como voy por acá ya la wea ya no había ni una wea vamos con pare vamos con pare a ver oh me falta poco padre no hay y uno acá poco padre oh me cago con chetumare weón además me equivoqué de dirección ah una wea mala weón vamos ahora que voy a ir con este conchetumare con este conchetumare no me va a dejar o si no vamos a intentarlo puta la conchetumare ya vale hay que stunearlo un poco ah la puta madre estoy saltando cuando hace esa wea ahí me va a matar me va a matar mal me he pegado me he pegado me he pegado como que tengo que ir perdiendo todo como que tengo que ir perdiendo todo perdiendo como vitalidad me he pegado oh No puedo hacerle daño, padre. Ahora sí. O no. ¡Hala! Agua mala igual como que me está quitando todo el polvo, güey. Bien, conchero, madre. La espada del Olimpo. La guasa es más daño que la perra. La espada del Olimpo. La espada del Olimpo. La espada del Olimpo es fácilmente, ¿no? Vean lo que veo. Ven acá, ¿no hay nada para romper? ¿Cómo que no? Por eso me estoy regresando, compadre. Todo orbe acaba de servir, compadre. Ah, ya le va a caer. Vamos. ¡Nada, güeya! ¡Papá! 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 Lo ha pasado, padre. ¡Papá! ¡Papá! Las weas son como... O penca. ¡Papá! 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 ¡Ah, pero weón! Morí. ¡Ah, no! Pensaba que había muerto, ¿eh? ¿Cómo no vi eso? ¡Ah, con... ¡Uh! ¡Brigido, weón! ¡No! ¡Hola, weón! ¿Cómo era así, weón? ¡Oh! Mira. ¡Qué buen posicionamiento de la cámara, perro! ¡Ah, ya! Ahora se bota... Con ese botón. No, no, pero... ¡Ah! ¿Por qué, coche de madre? Si volviese a caer... ¡Ah! A puta madre. Bueno. Espero que no. Espero que no pase. Ajá. A ver. A ver. Ajá. 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 Bueno, perdí todos mis poderes Quema la vida Puta, los culos están hechos para morir, bueno Me da pena, y no Me ha dado padre Atacaste, conche, comare No partiendo Ya acá Por la web, acá no puedo pasar Hay que ¿Puedo hacer? Ahí ya Ahí ya, tutorial Claramente, ahora yo subo A pular, un ejercicio, o sea, mira Acá Acá tiene que ser No se puede hacer la manita Pero acá había algo A ver, la animación Mira Quizás me falta uno, es Quiero ver cómo es la animación Bueno, ahora van a empezar a ser útiles porque no tengo nada Puede girar, cierto Mi compadre puede girar ¡Así es ir, la animación La animación Ya, la animación Sí, vao Y hay más todavía Acá estamos en la boquilla Y acá vamos al cerebro A ver, ¿cómo funciona? Ah, ya, perfecto Ese es un péndulo Que hará Que me bloquee la esta Vamos a tener que atacarlo 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 Gracias por ver el video. 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 Yo creo que saliendo para allá. Antes que se derrumbe. Digo yo. Esto es caótico, esto es caótico. No puede ver el otro lado. Ya, bien. Paso de 4K a 2P. Uy, lo mató. Buen golpe, bro. Buen golpe, bro. No hay que ser poco pare. Está todo grío el hombre. Ah, está lleno. Ah, está lleno. Humiliado antes de su ejército spartano, Kratos dragged himself up from the dirt. Todo viento. Ah, no, voy a atender. No tiene energía, bueno. Vamos, vamos. Esta sombrita. Mira. ¿Tú? No hay que ser. No hay que ser. no puedo hacer mucho no, no puedo hacer nada la verdad es como para hacerme pico en un rato oh no 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 Bueno, partan lectores. Lo estoy a todo. A todos. No, 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 no. No, no. Kratos fue destinado a traer un cambio tan severo... No, 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 no. No, no, no. Kratos fue destinado a traer un cambio tan severo... Oh, no. No, no, no. No, no, no. Esto no es el final. ¿Quién eres? ¿Qué era? ¿Qué llamo, no? Yo soy el titano Gaia. Tu madre de la Tierra. He visto que te has become un guerrero poderoso. Y he estado con ti a través de todos los eventos de tu vida. Pero no puedo nada más, simplemente, mirar. Vamos a ayudarte a destruir a Zeus. La muerte es un escape, Kratos. Eres un guerrero de Sparta. No, 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 no. Solo un guerrero acepta la muerte. No soy un guerrero. Entonces debes luchar. Te mostraré el camino a las hermanas de la muerte. Solo con su poder, te destruirás a Zeus. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. El Gaia nos da un chance más. Las manito. Ah, Iusha! ¡Déjenme! Acá no da asuncia Retor Ya, si ¿Me dan Orbe Infinito? A mí está bien No me están dando más Orbes Solamente los nuevos Un salto de fe ¿Cuántas veces aparecen? Para que me den Orbes Deben aparecer más ¡Eso! Este me tiene que dar más Orbes Este, tú, dame más Orbes, amigo Estoy esperando a que me den Orbes Nada más ¿Qué pasa, compadre? Hay que matarlo como dos o tres veces Y ya no Dejame dar Orbes ¿Qué pasa, compadre? ¿No? No, 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 no No, 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 no Cuatro Nada más Eso Uno Ya no Claro Pero Pero Esperamos No Son Esperamos Bueno Esperamos Hay más orbes. A ver, una vez más acá. ¿De dónde? ¿De dónde saldremos? Ah, de acá mismo. Todo esto. Espartanos caídos. Espartanos. Dos espartanos. La llevo a Zeus. ¿Me la quito? Está bien. Mi señor. Sabía que no pudiste ser matado. Nunca perdí la confianza. Volvete a Sparta y prepara para la lucha. Pero nuestros hermanos muertos. No, 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 no. No. Obviamente, siempre un respaldo. Vamos. Vamos, compadre. ¿Dónde nos llevará? ¿Dónde nos llevará? No, no. No, no. No, no, no. Hay que ir a acá. Está invertido el rato aún. Denme orbes. Esto se llama en hipódromos, creo. Ah, pensaba que dan poder. ¿Qué pasa, compadre? Venga. La weá es que está... La weá es que está... La weá es que está el control invertido, weá. Venga, pa' acá, compadre. Eso, mierda. Foculeado, weá, no? Todos los juegos que hemos podido hacer son listos. Venga, mi compadre. Eso, mierda. ¿Estamos llegando a algo? Venga. No, mierda. Otra, maquina. Oh, la chunté. Fue como de una, man. Mira la weá. Ah, vienen con estos culeados. Ah, vienen con estos culeados. Ah. No, 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 no. Un titán, wow. Buenas, compadre. Me recuerda a los juegos que están como en la maquinita. No, 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 no. Suelta mi caballo, concho. Suelta mi caballo. Suelta mi caballo. Por acá primero Hemos fundido que la puta Ah, pues lo que estoy cachando Acá la idea era poner como Nuevo arte conceptual Y vamos a ver cuánto requiere La espada Lo que hay que mejorar Más que colgar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No, fallé Eso Vas a con Chetumare La perra, temeo Culeo enojado La dirección es un poco confusa Estas son las nuevas mecánicas Me confunde un poco las mecánicas Una dirección de la web Por qué Justa con la cama Ostras, vengan pa' acá compadre Ese bug de sombra, eh? Ay, 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 ay No la voy a dejar hasta acá Que llevamos los 40 minutos Para avanzar Es más que suficiente Entonces Pucha, acá estoy quedando como a medios capítulos Y weas Quedamos en buscar al caballo reculeado Así que Lo dejamos hasta acá Y nos vemos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver